A platicar sobre la luna de Pisces, vamos a abrir nuestra Torah al libro de Marcos, capítulo 14, verso 17, ok, vamos, la letra del mes de la luna nueva de Pisces es la letra Kuf y la letra Gimel, son las dos letras que son de este mes, son las energías de este mes, son la letra Gimel, su esencia está en su servidumbre, un Pisces cuando está correcto tiende a servir, tiende a atender, tiende a llevar, sobrellevar a las demás personas. Kuf en el otro lado es el lugar de la mente de este mes. Nosotros tenemos por naturaleza biológica dos partes en la mente, la mente del consciente y la mente del inconsciente. Al consciente le podemos llamar el mundo de la luz, porque estoy claro que aquí está, existe, está en el momento, solo puedo ver claro, a eso le llamaríamos el mundo de la luz. El mundo de las tinieblas es el inconsciente. ¿Por qué son las tinieblas? Porque no estoy seguro que hay ahí. Cosas que hay ahí. Cosas que creo yo que están ahí, pero que en cualquier momento pueden surgir a veces peleamos con personas creyendo que estamos en la luz cuando son las tinieblas que nos están tomando. En el mundo de la cristiandad lo vemos como una mitología, lo hemos hecho como fantasía. El diablo y sus pistoleros y los de la luz, los ángeles de luz y Dios del otro lado y la lucha entre ellos. Pero como nosotros ya somos gente madura entendemos que Yahweh creó lo consciente, lo inconsciente. Creó la luz, creó las tinieblas y formó la luz. Solo sabemos que Yahweh lo hizo todo. La clave de nosotros es estar consciente de estos dos mundos. Que es muy difícil para nosotros. Porque cuando estamos en la luz, en la religión, creemos que todo es así y queremos regirnos bajo eso. Estamos en la iglesia, estamos con los kadoshim, con los santos y nos hablamos como santos. Hermano Sol, hermana Luna y platicamos y nos queremos y nos apreciamos. Ese es su lado. Pero cuando vamos con el primo allá que va a tener un su un su party porque son sus treinta años y va a ver de todo, ¿verdad? Van a ver que teres, ¿verdad? Van a ver tav, dovo tav, las do X, ¿verdad? Todo, todo tav. Y va a ver borrachera, y va a ver esta cosa. Y allá usted también entonces quiere estar consciente y quiere que todos sean hermano Sol y hermano Luna. Y no cabe usted ahí. Se pelea, ya no regrese con esta gente pagana, gente del diablo. Ni lloraron por sus cervezas cuando van a tomárselas. Y entonces tenemos un problema nosotros porque no sabemos convivir entre las tinieblas y la luz. Yahshua no era de las tinieblas pero estuvo en las tinieblas con nosotros. Él no actuaba como de las tinieblas pero convivía con ellos. No estaba de acuerdo con la mente de ellos pero comía con ellos. Al final no estaba muy de acuerdo de nada de lo que estaba sucediendo mas murió por nosotros. Lo que quiero decir es que el poder de Pisces es el poder de poder estar en la luz y actuar en la luz y estar en las tinieblas siguiendo estando en la luz. Ese es su poder y para eso está la letra Kuf. La letra Kuf esta letra que en español sería una K es la forma en que la pronunciaríamos digamos no existe K en el hebreo pero para para decirlo no como la palabra Sádic o algunos dicen Sadi verdad como los cefarditas pero los escanesis judíos pronuncian esa Kuf y le dicen Sádic la letra Sádic la palabra significa justo la Sadi en sí significa justo pero la Kuf significa el poder estar en las tinieblas porque la Kuf es la única letra que es realmente una Resh y una Zain que como que baja es una combinación ahí está es una combinación de dos letras que hacen una letra la Resh es la letra más como egoísta del asunto usted Resh es cabeza y para poder ser cabeza tiene que tener usted ego o no va a ser cabeza si usted es así me digo que no está seguro que usted puede hacerla que no tiene como nunca va a poder aplicar esta parte Resh es una letra negativa ahora no voy a hablar de ella pero tiene como una curva ahí para que el ego no se quede esa es su idea y la otra es la Zain va hacia abajo pero penetra al mundo de las tinieblas ahora para nosotros ahora entendemos que el citrejara el otro lado del universo se encuentra en donde en mi inconsciente por eso es que los seres de tinieblas salen de noche ¿por qué salen de noche? no de noche cuando usted duerme cuando usted duerme su inconsciente las puertas se abren y usted sueña cosas raras cosas pensamientos que no son como lo que usted está acostumbrado a pensar ¿por qué? porque es el mundo de las tinieblas son los sueños es los portales mejor me sueno como como que como que soy the wizard of us ¿me bajaste ahí? ok perfecto ok estamos son las tinieblas y la luz so Pisces tiene el poder por esa letra Kuf de ser justo como Sadik Sadik puede ser un Sadik pero tiene la habilidad de ser justo en medio de lugares de tinieblas ahora yo percibo Yahshua es el que convió entre prostitutas y recaudadores de impuestos publicanos ¿verdad? eso es lo que él dice así la Torah no estoy seguro si esto es literalmente al final o la idea de que Yahshua tiene el poder de alimentar a las personas que están en las tinieblas porque en Kabbalah nos dice que la letra Kuf fue hecha para que las tinieblas existan porque las tinieblas necesitan luz y tiene que participar algo para que lo lleve en este caso el que lo lleva es esta letra entonces el Sadik puede ir a las tinieblas y sacar las chispas atrapadas para nosotros ¿qué quiere decir eso? literalmente de que en usted hay muchos miedos muchos complejos muchas amarguras muchos bloqueos mentales que se encuentran en su inconsciente y el tener el poder de esta letra Kuf y de este mes es poder enfrentar a las tinieblas que están en usted y darse cuenta a lo que dijo Shaol Katan muerte ¿dónde está tu aguijón? pero ahora he encontrado que tu aguijón que tu fuerza está en el miedo que tú realmente no matas que me hace sentir como que voy a morir pero no tienes la habilidad de matarme porque el mismo Isaiajo Isaías dice muerte yo seré tu muerte entonces Yeshua dice no temáis al que pueda destruir el cuerpo sino el que pueda destruir tu alma así las diferencias de esta parte entonces este mes es un mes de de enfrentar la verdad y la verdad no se encuentra solo en el consciente sino en el inconsciente ahí es donde está realmente el 95% de quienes somos en el capítulo 17 14-17 de Marcos Yahshua entra en su último ciclo de la luna increíblemente como que fuera mandado a hacer al zapato es la porción más grande de Marcos de las lunas así que si se da cuenta hemos estado marcándolas cada mes y le está dando la porción de cada lado verdad sería muy bueno que alguien verdad agarrara el libro y coloreara y se diera cuenta las 12 lunas que están ahí sería maravilloso si les agarro Pisces verdad a dar el último mes que es un pez me voy a dar cuenta que la porción es gigantesca es del 14 hasta el 14 de Marcos hasta creo que el 16 o 17 donde termina Marcos es lo último pero son como dos o tres capítulos ahí ¿por qué? porque sabemos muy bien que existen dos a dar ¿verdad? es el único mes que por la luna ¿se acuerda que hablamos ayer? porque como no nos regimos por el sol y por la lógica y por la naturaleza sino por lo sobrenatural en el mundo sobrenatural el año tiene 13 meses en vez en cuando porque no es lógico las cosas del eterno no son lógicas llega un momento usted viene acá y yo le enseño a ser lógico pero para alcanzar y encontrar su libertad mental tiene que dejar de ser lógico tiene que comenzar ahí porque ahí es donde comienza uno pero termina no siendo lógico sino al contrario siendo una persona totalmente que ve las cosas de otro mundo de otra dimensión igual acá hay dos a dar en este caso este es el primer a dar esta porción que voy a dar dentro de los entre las eras del tiempo cada era es 2300 años o eras mayas o aztecas 5125 años ¿cuántas eras hay? hay 5 en el mundo del maya o azteca los batun ¿verdad? haciendo 26000 años cada era es como 2300 años ¿qué quiere decir esto? de que en cada era que sucede la energía lunar es mucho más fuerte cada 2300 años en el tiempo de Yahshua fue el tiempo de Pisces hasta ahorita que es sobre el hombre sufrido el hombre que reconoce sus tinieblas y conoce su propósito aunque no esté contento con lo que le tocó esa es la culminación de este ciclo señores pronto vendrá Acuarios que cambiará todo esto y vendrá el mundo de la luz y percibimos nosotros que en unos 125 160 por ahí unos años más adelante el Mashiach aparecerá porque tiene que aparecer a los 6000 años porque eso ha sido la fórmula desde siempre 6 años se trabaja la tierra 1 año se descansa 6 años eres esclavo en el séptimo quedas libre Yahshua viene a libertar totalmente esa parte ok veamos que miedos hay que nos pueden atar en ese tiempo de Pisces que les parece un ratito muy bien entonces dice y fueron sus discípulos perdón 17 y cuando llegó la noche que es porque estamos en el total en las tinieblas son 13 mil años de luz y 13 mil años de tinieblas y en los 13 mil años de tinieblas que estamos estamos a punto a que la luz regrese pero como todos usted está a las 2 de la mañana 3 de la mañana afuera de su casa no sé por qué pero si está y está oscuro y va a amanecer unos instantes antes que amanezca se oscurece más y de repente oscurece y boom sale ahora a través de la luz esta es la forma en que lo alcanza en el ciclo de este zodíaco estamos entrando en el momento más oscuro porque estamos a la apertura de la luz de nuevo de Aries del otro lado de regreso en el micro en el macro estamos ahí ahorita es decir que los hindús todos los calendarios antiguos y el mismo calendario hebreo estamos en lo último de las tinieblas por eso es que el lado femenino es más fuerte hoy en día se puede ver socialmente se puede ver en todo sentido viene esa fuerza ok entonces dice y cuando llegó la noche vino a él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Yahshua de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar ahora mi pregunta lógica en esta parte cuando Yahshua supo que iba a ser entregado cuando Yahshua supo que iba lo iban a traicionar lo supo el momento en que escogió a sus doce y dijo te voy a escoger a ti porque tú vas a ser así suena en Juan en Juan dice todos los que me has dado están en mis manos solo aquel que ya estaba destinado en el libro de Juan Yahshua es como es la palabra es la milfa es el verbo es el elohim como que sabe pero si lo vemos en este mundo de nosotros Yahshua invirtió tres años con ellos les dio todo para que pudieran alcanzar y ahora encuentra esta oscuridad en él que es que alguien lo va a traicionar si algo teme un piscis o teme este mes es la traición de alguien cercano por eso el piscis tiende a tener mucha gente alrededor pero al final no tiene mucho a nadie tiende a reír con todos a pasarla bien con todos al tener un buen tiempo con todos pero a la hora de la hora tiende a no querer estar cerca porque de alguna manera percibe y siente que a alguien le va a fallar que a alguien lo va a traicionar y ese es un miedo dentro del inconsciente que está en todos nosotros y por eso es que no confiamos por ejemplo tenemos un nuevo plan una nueva forma de hacer las cosas y adentro estamos pensando no va a suceder va a venir alguien y nos va a sacar del juego nos va a hacer las cosas tiene sentido eso eso piscis tiene esta parte soy ashua se encuentra en su en su cena y percibe esto y decide estoy seguro que lo lo sintió antes sospechó antes pero no estaba listo para decirlo este mes es para hacerlo gracias me había olvidado ahí así gracias ok estamos es decir que no estaba listo para hacerlo subí un vi un reportaje en allí en netflix no un reportaje sino una documento sobre uno de estos grandes hombres que que de superación y están en superación y está miles de gentes vale entrar para ir a verlo a él como 6700 dólares por un weekend estaba repleto repleto pero yo dije porque pagará tanto a gente para ver a este cuate y entonces está la música y toda la cosa y sale el cuate y todos brincando y yo ah debe ser porque los motiva está lavando el coco pensé yo ¿no? y de repente se bajó y le preguntó a una persona y le digo ¿por qué estás de aquí? entonces le dijo no sé qué le estaba diciendo y algo dijo de su papá le dijo ah ¿y cómo era su papá? le dijo la muchacha bien puesta bien arreglada papá maravilloso me hizo especial ¿verdad? el mejor hombre de la vida me enseñó me dio mi lugar bueno dijo maravilla de su papá y entonces el hombre le dijo qué malo fue tu papá hasta yo me asusté cuando ¿qué le dijo? sí porque te dijo que eras especial pero tú pensabas que eras especial para todos cuando solo eras para él tú no eres especial para nadie más tú eres especial para ti misma pero tú creer que eres especial para todo el mundo estás confundida así de la nada yo dije yo hasta quiere cambiar yo ahí el asunto me dio con no sé qué y entonces siguió hablando dije ¿a dónde llevará esta muchacha este señor? y de repente le dijo y bueno y estás casada divorciada vístele le dijo querías buscar a tu papá que no existe en otra parte no hay otro hombre que te va a amar igual como tu papá y ahora andas buscando a tu papá que no existe le dijo se puso a llorar estás divorciada sí le dijo y tienes a alguien ahora sí le dijo entonces le dijo ¿y cómo es el asunto? pues lo trato mal porque no lo quiero porque me molesta que no hace las cosas como yo quiero que las hagas o como tu papá le dijo otra vez bueno le está hablando que había como unas que cuatro mil personas ahí ese es hoy ese es piscis en este enfrentamiento que usted tiene que hacer en su vida entonces el hombre es como el piscis como que te está diciendo quiero ver las tinieblas quiero que me muestres entonces la señora le dijo sí no lo quiero creo que lo voy a dejar ¿crees que lo vas a dejar? no, no, no le dijo lo vas a llamar ahorita y le vas a decir ahorita que lo vas a dejar pero como le digo tengo tres años de estar con él lo amas le dijo no ¿qué es lo que tienes que hacer? pues dejarlo ahorita y no lo llama ahí y le dice baby quiero decirte que dice mi mamá que mejor que no o algo así en el estilo latino latino y se puso a llorar y lo dejó y después dan un documento de ver ella que fue libre total otra lo mismo del papá pero el papá este papá era malo dice mi papá es un vergüenza drogadicto pero la muchacha bien puesta también y no sé qué y no sé cuánto le dijo y le dijo qué bueno que fue así pero ¿cómo? porque si no fueras así no fueras como eres tú ahora mira cómo estás de bien en vez de echarle la culpa a todo lo malo que te hizo te hizo un bien siendo drogadicto le dijo así que lo vas a llamar también y vas a decirle también que todo lo malo que te hizo es cierto pero también te hizo un bien siendo como él era interesante ¿no? ese es un piscis imagínense que estamos en la cena estamos en la pascua estoy sentado con ustedes y allá estoy sentado con ustedes digo hermano Pánfilo ¿por qué has hecho esto esto y esto? en una fiesta en la pascua usted si en la pascua es para estar alegres comiendo pan vino bailando el sombrero pero Yahshua no hace eso Yahshua escogió el tiempo para mí más dificultoso en una cena no solamente no comían mucho cuánto tiempo habían hecho para preparar ese lugar todos estaban de gala llegaron con sus moñitos y todo y ahora les va a quitar el asunto ya que estaban sentados no habían ni comido y les dice uno de ustedes me va a entregar entre cinco mil no importa pero entre doce todos se quedaron viendo cambió la actitud total Yahshua todo este tiempo yo estoy seguro que humanamente hablando se dio cuenta en unos meses antes humanamente hablando si es humano se les olía que uno de ellos era y que quien era porque no se lo dijo antes de la pascua porque no le dijo antes de que vayas de la pascua te saco del juego y me quedo con los míos porque incluyó a este hombre verdad a Judas en este caso dentro de la pesada porque está en el espíritu de Pisces Pisces puede enfrentar la oscuridad y reírse este es el tiempo de la risa no importa que oscuro y como tiene que enfrentar su vida se tiene que reír y cuando ve la amargura de su vida que hace usted se ríe porque no es tiempo de llorar Yahshua no dijo pobre yo me va a entregar sino que lo pudo enfrentar tiene que enfrentarlo este mes cualquier miedo que tiene tiene que enfrentarlo cualquier duda en su corazón tiene que enfrentarla cualquier cosa tiene que enfrentarla porque así como este hombre Yahweh le va a pedir con la luna le va a decir levántate agarra tu teléfono y hazlo porque está tan triste yo no lo voy a hacer la luna lo va a hacer yo no lo voy a hacer seguimos leyendo esto porque creo ya va entendiendo la situación donde está Yahshua entonces dice entonces ellos comenzaron a entristecerse porque eso es lo que la melancolía le da a un pisis en este año en este mes se entristece porque sabe que tiene que tiene que enfrentar su realidad quien está con él y quien no está con él pero como usted está bajo la luna y como es un tiempo específico también le toca a usted esto le toca a el pisis todo el tiempo pero a usted hoy en este mes le toca y va a sentir tristeza imagínese porque se entristecieron ellos porque todos sabían que le habían fallado esa es la única razón si uno de ellos no ha estado claro seguro se ríe porque es el tiempo de la risa como que se te ocurre decir eso pero ni Pedro con toda su fuerza también se entristeció dijo ah caramba soy yo porque aquí dice mire entonces comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo porque esta es una de las fuerzas que tenemos que aclarar él respondiendo les dijo es uno de los doce porque él les diría si si era solo doce porque crees que les dijo es uno de los doce ya cuando todos se han dicho seré yo seré yo seré yo seré yo porque ¿verdad? así es así es y entonces le dice el que moja conmigo el plato a mí lo que me hace interesante es de que una persona humilde siempre se pone en los zapatos de alguien más para buscar la respuesta y a la misma vez el que vive una vida como sin no sentido sino muy bueno tiende a no saber mucho el que ha vivido entre la oscuridad y la luz es mucho más sabio el único que sabía de todo esto era Judas Judas si sabía Judas no le preguntó lea los otros los otros evangelios y no le pregunta Pedro le pregunta Juan le pregunta pero a él no le preguntó porque casi siempre los que no pregunta son los que a mí me dan miedo a mí en el trabajo tengo yo una persona en el en el en el en el trabajo nunca habla en la terapia nunca habla son un montón ¿verdad? y lo veo callado y lo veo callado digo este es el que más necesita pero no habla en el caso de Judas el malvado a veces en este caso si lo vemos malvado de esta manera es el que sabe el bueno nunca sabe por eso es que yo no quiero que sea bueno porque el bueno siempre es ignorante y se queda atrás y pierde no quiero que sea malvado porque lo sacan de la cena lo que quiero es que sea que tenga vida y que pueda vivir entre la luz y las tinieblas por eso yo no quiero prohibirle nunca de que tiene que ir a un lugar donde moralmente y también nosotros como religión a veces lo vemos mal ese no es mi lugar para decirle sí o no pero lo que tengo que enseñarle es que donde donde quiera que esté puede ser usted y puede participar en lo que usted puede participar y dar luz donde hay tinieblas eso es una persona que es la sal de esta tierra ¿tiene sentido eso? Soy Ashúa entonces dice el que moja conmigo en el plato dando a entender el que ha sido más cercano a mí el que está más cercano a él ha sido siempre Judas Judas se dice por la tradición que era el que tenía era más elocuente de todos ellos era el más educado de todos ellos Judas Iscariot una persona bastante genial y le había dado tenía la tesorería y estas cosas porque era un hombre que sabía llevar las cuentas de todo esto era un hombre confiable y nunca habló mucho y cuando habló dijo lógicas cosas lógicas ¿por qué están desperdiciando eso? déselo a los pobres ¿recuerda? fue Judas el que dijo eso y realmente si lo vemos en una forma lógica tenía razón era un solo símbolo echarle el perfume a los pies de Yahshua usted porque yo lo hemos idolatrado decimos no los pies de Yahshua lo entiendo pero realmente Judas lo miraba como era si agarramos ese dinero se lo podemos dar a los pobres era un hombre elocuente entonces le digo yo Judas era como el sol era un hombre inteligente consciente cabal pero al final no entendió el plan de atrás dentro de esta historia entonces leemos Judas otras cosas podemos aplicarlo pero leyéndolo textualmente aquí ¿estamos? ok seguimos ya respondió le dijo uno dos a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más aquel hombre porque en el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido ¿verdad? esas palabras lo que me va a tocar a mí me va a tocar a mí lo que le va a tocar a usted me va a tocar a usted pero aquel que apresura estas cosas o que es la herramienta para esas cosas es un nono todos vamos a ser avergonzados en la vida por diferentes razones pero hay de aquel que avergüence a otro nunca sea usted la herramienta para avergonzar a nadie nunca tome la conversación para hacer a alguien menos aunque se lo merezca aunque vea fotos aunque lo ponga en el youtube usted tiene que decir ahí no me meto yo porque si le va a caer pero va a ser Yahweh el que lo va a hacer porque eso es lo que le toca pero no usted ser la herramienta tiene sentido eso de verdad usted tiene que no va conmigo eso es lo que Yahshua está diciendo y mientras comía Yahshua tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo toma esto esto es mi cuerpo toma la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ellos y les dijo esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada de cierto digo que no deberé estar fruto de la vida hasta que el día que venga y beba de nuevo en el reino seguimos leyendo en el 26 aquí voy a terminar con esta parte y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces Yahshua les dijo todos os escandrizaréis de mí esta noche porque está escrito y le haré al pastor y las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea entonces Pedro que le dijo aunque todos se escandalicen yo no que es algo muy de terapia para mí yo he entendido de que todos tenemos la habilidad de fallarle a alguien que todos tenemos la habilidad de no pararnos con alguien así como yo tengo la habilidad de fallarle a usted y no pararme con usted en algo que usted quería necesita que yo me pare de igual manera es usted a mí y si puedo comprender esa parte ese es el poder de Pisces porque Pisces dice pues que esperábamos somos humanos somos personas esto es parte de nosotros pero Pedro en este caso dice no porque si yo he estudiado Torah yo fui el que te dije que tú eres el hijo del hijo del ser viviente yo Pedro porque porque hay personas que tienen esa idea idea que ellos nunca van a fallar yo siempre le he dicho a la gente cuando usted va a juzgar a alguien en vez de juzgar debería orar por usted y decir padre que nunca esté en la situación que esa persona estuvo para hacer esa estupidez esa es la clave porque si yo percibo digo no yo nunca eso es eventualmente te van a fallar te va a doler y vas a fallar y te va a doler porque no sabes la idea porque no has visto las tinieblas yo he oído tanta cosa en las terapias pero así toneladas de cosas que cuando suceden las cosas no me ya no me no es que me preocupa en el sentido que me duele ver a una persona lo que le pasa pero no me da como no me escandalizo de que suceda ahora dígame usted Yahshua vivía como guerrillero era un guerrillero total verdad total demente no era de armas pero más más peligroso todavía porque era un guerrillero de palabras se acuerda la película Ben Hur usted la vio Ben Hur la nueva Ben Or es su nombre Ben Or pero Hur porque es arameo la vieron o también vieron Lola y también Ben Hur entonces en Ben Hur si no la ha visto véala es la historia de este hombre príncipe de Israel que lo atrapan y hay un montón de cosas que suceden pero en la historia de él sale Yahshua como la historia aparte es decir que él camina por un lado y Yahshua aparece por allí enseñando se va a ser muy interesante esa parte entonces está un romano uno de estos capitanes llegando a Jerusalén y Yahshua está sanando a alguien le dice tus pecados te son perdonados le dice al hombre y entonces el capitán le dice al otro capitán ese hombre es más peligroso más cuidado que cualquier celote cualquier sicario que está aquí So Yahshua era guerrillero total y un guerrillero 100% moría en una cruz ese era el pago de una persona de un guerrillero no había otra forma el que iba a un madero era porque estaba en contra de Roma total y no Roma no mataba así Roma no eran como los los persas por ejemplo que volaban cabeza cualquiera ellos lo hacían para que presentar a que decir no estemos contra de Roma sus discípulos por tres años lo oyeron Yahshua está hablando de liberar ¿qué más esperaban ellos que iba a suceder? lo que sucedió pero Yahshua le dice esta noche se van a escandalizar porque de alguna manera ellos percibían que aunque era esto y hacía esto y este es el resultado no lo querían ver este mes eso tiene que verlo no se sorprenda porque si hace esto hace esto le sucede esto sino que tiene que enfrentarlo ese es el poder de este mes el poder llegar a las tinieblas y decir wow ese es el causa y efecto del asunto de mi vida va a estar mucho mejor como les dije yo ayer es más fácil o ayer o hoy en la mañana es más fácil tener una persona que es consistente que una persona que es inconsistente en su vida de uno si usted siempre es así verdad abusivo conmigo todo el tiempo de lejos nos vemos todo el tiempo y estamos felices los dos pero si un día está buena gente y el otro día no está bien esa persona es como peligrosa esta luna de Pisces hay que ser consistentes esta es mi vida a esto fui entregado yo a esto fue dado yo no le pelee como decíamos en la mañana de un filósofo el buscarme yo es no amarme yo porque si me ando buscando es porque no me gusta quien soy yo mejor aprendo a amarme yo y de esa manera cambiar lo que tenga que cambiar pero si ando buscando un yo que no existe voy a fracasar todo el tiempo y me voy a desesperar la idea es amarme yo y a Shua se encontró en ese lugar ya no se encontró como rabino ya no se encontró como 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 el sanador se encontró como un sacrificio que no era lo que al final quizás deseara él pero tuvo que tomar esa parte si la toma por eso es que este mes enterramos está enterrada la semilla verdad para que el mes entrante nazca tiene sentido eso termino en esto y dice más y le dijo es cierto que tú perdón entonces pero le dijo aunque todos se escandalicen yo no y él le dijo y a Shua es cierto te digo que tú hoy en esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces me negarás tres veces y no tengo tiempo para darle esta es una como adivinanza del gallo y sus dos y tres perdón otra ocasión y terminamos más él con mayor insistencia decía si me fuera necesario morir contigo no te negaré también todos decían lo mismo no importa escúchenme esto va a estar triste hoy pero no importa quien le diga que va a estar con usted al final nadie está con usted usted está para usted y si usted está con usted y tiene alguien que está con usted eso es bonos agradezcalo pero no es mandatorio que nadie esté con usted mire estaba escuchando algo ayer como hombres a veces los hombres en esta sociedad somos vistos como los malos de la película si somos los más violentos y si somos los que más matamos y si bueno hay muchas cosas que el hombre masculino hacemos que no están correctas a la misma vez podemos ser el antídoto ser mujer no es fácil lo he visto en mi madre lo he visto en personas que han sufrido muchos o mis respetos total pero los hombres tampoco ser hombre es fácil usted no es fácil ser hombre tampoco porque pareciera porque así dicen muchos oh es fácil usted porque es hombre apuches soy hombre pero hay una razón que también sufro y sabe por qué sufre un hombre porque las mujeres los niños y los perritos son amados incondicionalmente porque ama usted a su esposa incondicionalmente porque ama a sus hijos usted incondicionalmente y porque ama a sus hijos incondicionalmente pero a un hombre no se le ama incondicionalmente se le ama por lo que da no por lo que es porque pasa por lo que da pregúntele cuando una chava le pregunta ¿tenes un novio? sí y qué va a decir quién es no qué hace qué caso maneja cuál es su trabajo alguien te puede superar no es incondicional por eso es que tenemos que cambiar muchas veces amados y con las esposas y las hermanas y las hijas y todo a sus hombres tienen que ayudarlo a amarlos incondicional lógico la mamá lo ama a uno porque es su mamá pero la mamá no cuenta usted solo es una fueran unas 40 todavía pero solo tenemos una y solo ella está contra todos es una que nos quiere así incondicional todos los demás esperan algo ¿verdad? imagínese esta parte de Yahshua dice todos dijeron todos estaremos contigo y nadie estuvo con él fuera de su mamá y fuera de Juan porque no le iban a matar porque tenía tenía una licencia de sacerdote cuando él era el sobrino de Caifás entonces a los demás no les iban a matar ese acosto carnet y dijo yo soy de ustedes y lo dejaron entrar si no, no no hubiera entrado tampoco esas partes eso es duro eso es duro meditarlo y usted está en esta vida así pero si lo aprende entonces puede convivir y agradecer las personas que tiene alrededor y cuando lo aman a uno y lo están con uno es bonos es bonos no es no es a obligación de nadie está con usted más aprenda eso es el poder de Pisces entonces otra vez puede convivir con todos y cuando están juntos alegros todos y cuando lo están dicen pues obvio si así es la vida me gustaría saber más porque hay mucho más en el que semaní todas estas cosas pero para el próximo año muy bien por la Torah que le parece está bien hay preguntas ajá dos por tres si menos dos tres veces por dos dos gallos dos gritos del gallo no era un gallo de Kikiriki de que estuviéramos allá en Finlandia si el tal no hubiera sido no haber nacido como lo dice desde la perspectiva femenina la chaquinada la salud ya que no lo dice como el aspecto del padre del padre tiene la parte incondicional si por el dador si la madre es por lo que si no van a hacer nada mejor que no hayan nacido estar más inclinado al lenguaje femenino si tienes toda razón eso no era gallo ahorita voy a dejar el secreto si mija ajá siempre he tenido una duda porque es desde la escena de la cena donde están ellos y saben los apóstoles desde que claramente Judas es el traidor porque lo dejan salir del cuarto para que haga lo que tiene que hacer porque como Pedro en el jardín cuando llega el soldado a cargarlo le cortan la oveja con la espada porque no lo hicieron adentro en el cuarto con Judas esa es la primera y la segunda si ya sabía que se tenía que hacer el sacrificio que él iba a ir al madero pero por qué tiene que poner un énfasis en que tuvo que haber una traición que de todos modos se iba a llevar a cabo primero creo yo porque no es una historia linear no es una historia de historia es una historia simbólica número uno en otras palabras no es como que tomamos los evangelios como que fuera literalmente cada cosa que está sucediendo sino que es un símbolo de algo eso es uno a la otra eso por eso creo yo que que están porque otra vez lo que dije ayer era mejor que me hubieran dado un libro con todas sus enseñanzas todas sus enseñanzas y se lo hubieran puesto y murió por mí ya así lo miraba yo antes pero ya viendo el mundo del este y la forma de nuestro cerebro nosotros a través de su experiencia estamos activando la sabiduría en nosotros porque tenemos su alma somos almas recicladas que venimos entonces el verlo a él sufrir el verlo a él ser traicionado puedo aplicarlo a mí en vez que me enseñe nomás otros secretos yo creo que por eso estas historias son de esta manera ahora ¿por qué Kefas no le dijo o lo sacó? porque Yahshua le dijo lo que vayas a hacer hazlo pronto entonces frizó a todos digo yo como lo vieron como que como el obediente totalmente todos estaban mal si Yahshua le dice Pedro tú eres se va corriendo se lo hubiera creído porque como no está seguro de sí mismo ya ellos no son ellos no están seguros hasta que Yahshua se levanta ante los muertos y el espíritu de Yahweh desciende sobre ellos ahí hay claridad en ellos antes de eso por eso que nosotros necesitamos esa unción están claros si estamos claros vamos a estar bien ¿ok? muy bien